¿Qué tal amigos de Nueva Cultura? Nos encontramos en el Museo del Café de Chiapas. Estamos con la licenciada Cristian Cepeda Cisneros, directora de este hermoso recinto cultural. Bueno, en un día muy importante para todo Chiapas, se pone en marcha lo que es el Circuito Intermuseos. ¿Nos podría platicar más acerca de esto, por favor? Por supuesto, pues es un honor para nosotros arrancar hoy el primer Circuito Intermuseos. Este es un proyecto realizado por Coneculta Chiapas a través del Museo del Café. Es un proyecto gestionando un recurso federal con Coneculta precisamente para dos cosas muy importantes. Para la formación de capital humano, para la formación de guías culturales de Chiapas altamente capacitados para poder realizar estos circuitos intermuseos y para promover y difundir nuestros museos del Estado de Chiapas. Es un proyecto muy amigable con todos los museos, con los estudiantes, con las escuelas, con grupos vulnerables y por supuesto también con las universidades como son la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad Autónoma de Chiapas. La primera etapa hoy la hemos concluido precisamente con el cierre, con la clausura de la formación de guías culturales. Fue un diplomado que consistió en 120 horas teóricas y prácticas. Realizamos un amplio temario con el apoyo por supuesto de empresas capacitadas, con el apoyo de guías culturales certificados y hemos concluido ya con este diplomado con 20 estudiantes que han sido beneficiados para poder realizar estas prácticas y este temario muy completo. Y por supuesto también fueron beneficiados los museos que estarán integrando los circuitos intermuseos durante el mes de septiembre a diciembre de 2014. Ok, oiga, pero qué importante comenzar con los niños, con las edades tempranas para este circuito. Así es, por supuesto. Hoy iniciamos, hoy nuestro director general, el licenciado Juan Carlos Calimayor Franco, dio el banderazo del primer circuito intermuseos, beneficiando a una escuela, a la Escuela Fray Matías de Córdoba, que es una escuela con muchos años de antigüedad. Y realmente fue muy placentero para nosotros ver cómo los niños se emocionaron al momento de querer hacer su primer visita al conocer los museos del primer circuito, que es el circuito denominado Corazón de Chiapas, que incluye al Museo del Café, Museo de la Ciudad y Museo de la Marimba. Ellos son beneficiados con el transporte, con la lonchera, que incluye puros productos chiapanecos, productos marca Chiapas. Son beneficiados con su playera, circuito intermuseos, con su pasaporte, que también tendrán un pasaporte que los va a llevar a la cultura, el pasaporte del circuito intermuseos. Tendrán también ellos un lapicero y tendrán diferentes souvenirs para que ellos puedan llevarse como un recuerdo del viaje por la cultura, por la ruta de la cultura, por los circuitos intermuseos. Bueno, enhorabuena por este importante proyecto y sobre todo que ya es una realidad en Chiapas. Y en otro ruta de ideas, ¿qué próximos eventos se tendrán aquí en el Museo del Café de Chiapas? Bueno, ahorita acabamos de cerrar nuestro mes de aniversario de agosto. Tuvimos gran actividad en agosto, celebrando nuestro quinto aniversario. Cerramos con el diplomado del circuito intermuseos. Tuvimos presencia en la Cumbre Latinoamericana del Café, en Admex. Tuvimos nuestros viernes culturales, nuestros jueves de cine y café. Y ahora iniciando septiembre, pues no nos vamos a quedar atrás. Vamos a tener muchísimas actividades también, como son nuestros jueves de cine y café. Tendremos nuestros viernes culturales, mucho jazz durante todos los viernes a las 7 de la noche. Tenemos este próximo viernes, tendremos a Panchitos Jazz. Y muchos grupos chiapanecos que vienen precisamente a armonizar nuestros viernes culturales. La entrada es libre, el café es de cortesía. Tenemos la ronda literaria también del mes de septiembre. Por supuesto, el último viernes del mes tendremos un muy buen libro, la presentación de un muy buen libro del maestro Florentino Pérez. Y muchísimas actividades más, nuestros cursos de barismo, nuestros talleres de catación, nuestros talleres de barismo. Y con temática relacionada al café, siempre tenemos abierto el museo para no solamente dar a conocer la cultura del café, sino también para dar a conocer las diferentes representaciones artísticas y culturales que tiene el estado de Chiapas. En septiembre tendremos una amplia cartelera en cuanto a jueves, cine y café, viandas culturales, rondas literarias, cursos de barismo. Y esperemos que nos visiten aquí en el Museo del Café. Y también muy importante que todas las personas sepan que el proyecto Circuito Intermuseos no termina aquí. Ahora estamos iniciando, terminamos el diplomado con medidas culturales, pero cualquier persona puede venir e inscribirse. Aquí tenemos un folletito para que se inscriban a través de su escuela. Puede ser a partir de sextos años de primaria hasta universitarios. Pueden inscribir a su escuela para que sean beneficiados de algún circuito, de los siete circuitos que tenemos. Tenemos tres circuitos en Tuxtla, uno en Chiapas de Corzo, dos en San Cristóbal y uno en Comitán. Y para mayores informes pueden acceder a la página de Coneculta, www.conecultachiapas.gov.mx. Pueden descargar la ficha de inscripción de la escuela, traerla al Museo del Café y serán beneficiados con un circuito intermuseoso. A la licenciada Cristal, le agradezco mucho la amabilidad por la entrevista y qué bueno que se sigan haciendo eventualidades tan importantes en este excelso recinto cultural del estado de Chiapas. Enhorabuena. Al contrario, gracias a ti por siempre cubrir la cultura de nuestro estado.